¡Hola niños! ¿Cómo están? Soy la profesora Génesis García y para esta clase de iniciación nos aprenderemos la canción Sale el Sol. Y la canción dice así... Sale el sol, con su luz, salgo yo a pasear. Sale el perro de su casa, corre, corre, rapidito, se va pa' la orilla del río, se monta en un bote. Sale el sol, con su luz, salgo yo a pasear. Sale el perro de su casa, corre, corre, rapidito, se va pa' la orilla del río, se monta en un bote. ¡Muy bien! Ahora, háganlo conmigo. Se van a agachar y vamos a empezar la canción. La primera parte es lenta y dice... Sale el sol, con su luz, salgo yo a pasear. ¿Sí? Entonces, háganlo conmigo, la primera parte, desde abajo. A la cuenta de tres. Un, dos, tres. Sale el sol, con su luz, salgo yo a pasear. Se quedan como estatuas y la segunda parte dice... Sale el perro de su casa, corre, corre, rapidito, se va pa' la orilla del río, Se monta en un bote. ¿Sí? Lo estoy haciendo lento, pero entonces ustedes, mientras van como marchando, y pueden hacer círculos. ¿Sí? Entonces diría así... Sale el perro de su casa, corre, corre, rapidito, se va pa' la orilla del río, Se monta en un bote. Y esa es toda la canción, niños. Entonces, háganlo conmigo, completa. ¿Sí? Vamos, a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Sale el sol, con su luz, salgo yo a pasear. Sale el perro de su casa, corre, corre, rapidito, se va pa' la orilla del río, Se monta en un bote. Sale el sol, con su luz, salgo yo a pasear. Sale el perro de su casa, corre, corre, rapidito, se va pa' la orilla del río, Se monta en un bote. Muy bien, niños. Entonces, esa es la canción para esta semana. Recuerden practicarla, grabarse el videito y enviar las evidencias por los grupos que tenemos. ¡Listo! Les deseo muchos éxitos y que les vaya muy bien en esta actividad. ¡Chao!